Poema Muy chiquitos llegamos de la mano de mamá Con un poquito de miedo a este querido lugar Hicimos muchos paseos, trabajamos mucho más Entonamos mil canciones y aprendimos a jugar Ya nuestro año ha pasado del querido preescolar Ya somos niños más grandes y nos vamos a estudiar Hoy que el día ha llegado de decirnos un adiós Con un beso y hasta pronto que nacen del corazón